La competencia directa para la Fiat Strada, Chevrolet, Uruguay tiene esa competencia y es la Pickup Compacta Montana que llega desde Brasil con un solo tipo de motor, 1.2 turbo de 130 caballos asociada a 3 niveles de equipamiento y 2 tipos de transmisiones. Mide 4.707 metros de largo, 1.798 de ancho y 1.659 de alto. La distancia entre ejes en tanto tiene 2.8 metros. Admite una capacidad de carga de 600 kilos en las versiones Premier, pero en el caso de la LS carga 637 kilos. En todos los casos el volumen es de 874 litros. Las dimensiones de la caja son 1.170 metros de largo por 1.273 metros de ancho y unos 58 centímetros de alto. El tanque de combustible en tanto aloja 44 litros. A nivel mecánico utiliza al CSS Prime Ecotec, al igual que los utilizados por la familia Onyx, Onyx Plus, Tracker, es un motor tricilíndrico 1.2 con inyección multipunto, doble distribución variable de válvulas y turbocompresor. Produce 130 caballos de potencia a las 5.500 vueltas y un torque máximo de 190 Nm entre las 2.000 y 4.500 vueltas. Va asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o una automática de 6 velocidades solamente en la versión Premier. Según Chevrolet la aceleración de 0 a 100 es de 11.7 segundos en la versión LS y Premier manual y de 10.1 segundos en la Premier automática. No hay por ahora cifras declaradas de velocidad máxima ni tampoco de consumo. En relación al chasis, en el eje delantero lleva un esquema independiente tipo MacPherson con muelles helicoidales de carga lateral con constante elástico lineal y amortiguador telescópico presurizado estructural. Mientras que en el eje posterior es semi independiente con eje de torsión de doble tope de rigidez variable y amortiguadores telescópicos presurizados adaptables a las condiciones de carga. Los frenos de disco son ventilados adelante y de tambor atrás. La dirección es de piñón y cremallera con asistencia eléctrica progresiva. Y los pesos de esta camioneta es 1.273 kilos la SLS manual, 1.282 la Premier manual y 1.310 la Premier automática. La tracción es delantera en todas las versiones. En cuanto al equipamiento es bastante. La Montana se ofrece como ya dijimos en 3 niveles de equipamiento. LS manual, Premier manual y Premier automático. La primera de estas es la LS manual, cuenta de serie con 6 airbags, frenos ABS-BD, controles de tracción y estabilidad, alerta de frenado de emergencia, asistente de arranque pendientes, monitoreo de presión en neumáticos, 5 apoyacabezas, 5 cinturones inerciales de 3 puntas, anclajes ISOFIX y top-teaster para sillas infantiles, pack eléctrico de 4 levantavídeos y bloqueo, limitador de velocidad, espejos estiradores de puerta en color negro, aire acondicionado manual, computadorada, bordo con display de 3.5 pulgadas, volante multifunción, butaca del conductor regulable en altura, dirección electro asistida, 4 parlantes, sistema multimedia Chevrolet MyLink, con batalla táctil de 8 pulgadas, compatible con un montón de cosas, entre ellas Android Auto y Apple CarPlay, todo inalámbrico, audio streaming, sistema On Start, obviamente hay que contratarlo, 4 parlantes, faros delanteros halógenos tipo proyector con luces diurnas LED, encendido automático de luces, tapizado en tela, caja de cargas Multiflex, protector de caja de cargas, ganchos de amarre en caja de cargas, que trae 8, portón trasero con apertura por botón eléctrico y sistema de alivio de peso, indicador de cambio óptico, parrilla en color negro y llantas de acero estampado con tazas plásticas de 16 pulgadas sobre neumáticos en medida 2, 15, 60, 16. La versión Premier manual, suma o reemplaza sobre la anterior, alerta de punto ciego, indicador de nivel de vida útil de aceite, paque eléctrico, también de levantadíos espejos. Y bloqueo, volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad, climatizador automático de una zona, faros delanteros LED tipo proyector con luces diurnas, barra de techos longitudinales en color plata, sistema multimedia chevere MyLink 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas, compatible con Android Auto inalámbrico, Apple CarPlay inalámbrico y audio streaming, sistema OnStar, 6 parlantes, espejos estereos y teledas de puerta en color carrocería, lona marítima impermeable, iluminación LED doble en la caja de cargas, conexión USB A para carga de dispositivos electrónicos en las plazas traseras, cámara de retroceso, parrilla cromada, desempañador de luneta, barra deportiva trasera, sensor de lluvia, botón de encendido apagado, tapizado seco cuero, llave manos libres, con sensor de proximidad Easy Entry, botón de encendido apagado, sensores de estacionamiento traseros y llantas de aleación en color gris de 17 pulgadas sobre neumáticos en medida 215-55-17. ¿Qué más se le puede agregar? Bueno, la versión Premier automática, suma o reemplaza sobre la manual, control de velocidad crucero, encendido o apagado a distancia, cargador inalámbrico para smartphones, encendido remoto con MyCharoE App y llantas de aleación en color negro 10-17 pulgadas sobre neumáticos en medida 215-55-17. Ahora llega el momento en el que te gustó y decís, bueno, a ver, vamos a comparar los precios con la Fiat Estrada, ¿no? Bueno, la Fiat Estrada Freedom doble cabina cuesta 19.290, la Estrada Volcano cuesta 21.990, pero esta, la Chevy Montana LS 1.2 Turbo manual cuesta 21.000 dólares, la Montana Premier 1.2 manual cuesta 25.000 y la Montana Premier 1.2 Turbo automática cuesta 27.000 dólares. Obviamente, en cualquiera de sus versiones es más cara, ya la LS cuesta 21 y 22 cuesta la Volcano doble cabina, motor con el Firefly 1.3. 3 años o 100.000 kilómetros cualquiera de estas versiones. Y, como no puede faltar en los videos de Urucoches, los puntos a favor y en contra. Lo bueno es el diseño que la verdad cambió con la montaña anterior, este diseño me gusta mucho más. También lo que es bueno es que trae 6 servas y control de tracción y estabilidad. El nivel Premier suma la alerta de punto ciego. La caja de cargas es la más grande y modular del segmento. Buena garantía, es una pick-up compacta con Wi-Fi, 4G y servicio de asistencia van a estar de serie. Los precios son relativamente competitivos en relación al equipamiento de seguridad mecánica, ¿no? Está un poquito elevada, capaz que sí, pero no está tan mal. Puntos en contra, las versiones Premier del neumático de auxilio es temporario, ¿sí? Es más chico, que sigo opinando que no puede ser que falte una rueda titular, ¿no? No podemos tener una ruedita, pero bueno, por ese precio. Si bien tienen, como ya dije, Wi-Fi 4G integrado, es un servicio que hay que contratarlo luego, como una suscripción de Netflix, es mensual. Vale lo mismo para la asistencia OnStar también, ¿no? El Wi-Fi y el OnStar es lo mismo. En la Montana no se ofrecen algunas asistencias a la conducción. Y el tanco de combustible es relativamente pequeño. Ojo, hay que ver el rendimiento de este motor, capaz que el tanque de combustible está bien. No creo que hagan algo que esté mal y que dé menos kilometraje. Creo que hay una regla, una silla internacional, que son 600 kilómetros por tanque, sin importar el vehículo. Por eso algunos llevan más litros que otros. Pero yo, para mí, esto va a dar, sí, tranquilamente 600 kilómetros. Vamos a ver, habrá que verlo. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal. Y saben cuando nos vemos? En un próximo video de Urucoches. Adiós. 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 Gracias por ver el video.